En particular lo que yo proponía, porque es mi área de investigación y de estudio, tenía que ver con pensar este problema de que las burocracias están organizacionalmente diseñadas para tratar a todos los ciudadanos por igual, pero en la práctica terminan discriminando muchas veces a quienes más necesitan acceder a la ayuda estatal. Entonces esta paradoja se nota mucho sobre todo en las áreas sociales. ¿Qué quiere decir? Vos podés diseñar una hermosísima política pública, pero a la hora de implementarla por la burocracia, el acceso es tan traumático al Estado para los más carenciados que terminan siendo discriminados y no pueden acceder a la política que fue diseñada especialmente para ellos. Cuando digo barreras de acceso, estoy pensando como en grandes grupos, uno que tiene que ver con la dificultad de los trámites, la carga administrativa, la cantidad de requerimientos legales que se necesita para poder acceder al trámite, que se llama más como los costos administrativos. También el contacto con lo que se llama el street level bureaucracy, el empleado público que tiene mucho poder en la práctica, que te hace sentar en la dependencia pública, que te hace esperar, que te hace hacer una fila, que tiene poder discrecional y que para los individuos tiene mucho costo. Y lo cual me lleva al segundo grupo de costos, que son los costos individuales asociados a los sectores más desfavorecidos. Entonces, ir un día entero a hacer un trámite seguramente sería no cobrar el sueldo de tu trabajo informal, tener que viajar, pagar el transporte, tener que tener un documento legal, una dirección postal, una serie de requisitos que terminan haciendo que se excluya a los que en realidad más necesitan obtener el beneficio público. Esta problemática se llama la problemática de las burocracias disfuncionales y está cada vez más documentada en el mundo, como si no... Digamos, en la región tenemos poca conciencia de cuánto el peso del trámite, el peso del acceso termina generando, vemos que políticas públicas muy bien diseñadas, no lleguen a buen acuerdo.